Música Hoy ha tenido lugar en el Salón de Actos del Centro Insular de Deportes la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Cabildo Insular de Gran Canaria representado por el Consejero de Deportes, don Lucas Bravo de Laguna y don Antonio Moreno, presidente de la Asociación de Clubes Profesionales dotado con 120.000 euros con el objetivo de unificación de la marca de la Consejería de Deportes y del Cabildo Insular de Gran Canaria Las equipaciones oficiales deberán lucir los colores de Gran Canaria y el logo de Gran Canaria 2014 así como el banner del Cabildo Insular y de la Consejería debe aparecer en sus páginas web y en todo tipo de actos que se requiera Pero yo creo que era importante estar hoy aquí en este acto Sé que además es una firma muy esperada por ustedes lo hemos hecho lo más rápidamente posible dentro de los tiempos que siempre la administración y la burocracia dichosa nos marcan las aprobaciones en pleno y posteriores publicaciones en boletín, etc. Yo creo que es un paso importante el que vuelve a dar el Cabildo Insular de Gran Canaria para la viabilidad de la Asociación de Club de Élite de Gran Canaria para que ustedes vean algo más aliviada su situación económica sabemos que siguen teniendo múltiples dificultades y por eso desde el Cabildo Insular de Gran Canaria les vamos a seguir apoyando en todo lo que podamos y hasta donde podamos llegar a lo largo del próximo ejercicio 2013 La semana pasada ya aprobábamos el presupuesto del Instituto Insular de Deportes en Junta Rectora, presupuesto que se aprobará saben que va en conjunto con el del Cabildo Insular de Gran Canaria el 17 de diciembre y por tanto entre publicaciones, recursos, etc. pues entendemos que a mediados de enero como tarde estará definitivamente aprobado dentro de ese presupuesto hemos mantenido el esfuerzo económico de subvención nominada para cada uno de los de los clubs y yo creo que en fin que eso habla bien a las claras de la apuesta en general por el deporte del Cabildo yo lo que quiero significar aquí es que porque siempre se busca polémica por parte especialmente de los miembros de la oposición que por cierto votaron en contra del presupuesto en un caso Nueva Canaria y se abstuvieron en otro yo creo que todo es discutible en este mundo pero cuando se ayuda al deporte al menos igual al menos igual que lo que se ayudaba antes con menos recursos yo creo que es como mínimo para votar los favoritos y yo quiero hacer esta aclaración delante de ustedes especialmente porque quiero que quede muy claro que independientemente de estar de acuerdo o no que yo eso lo comprendo y es respetable con determinadas obras que se vayan a llevar a cabo por parte de la Consejería de Deporte estoy hablando de obras importantes como por ejemplo la del acercamiento del graderío esas obras no están afectando para nada al dinero que estamos destinando a los clubes ni al deporte base ni nada es decir nosotros yo entiendo que sería criticable el decir oiga mire es que ustedes van a gastarse un millón de euros en el Estadio Gran Canaria por poner un ejemplo o 375 mil euros que nos vamos a gastar en cambio el césped del hockey y hierba del Taurido porque tenemos que hacerlo y es que a nosotros nos bajan el dinero nos han quitado como consecuencia eso yo si entendería que fuera criticable pero es que ni a ustedes ni al deporte base se les baja el dinero se les mantiene y en algunos casos porque todos sabemos que a lo largo del año como pasa en este momento ayudas, esfuerzos extraordinarios también se realizan entonces yo creo que desde ese punto de vista lo que tenemos es que ser menos críticos con que haya más dinero para el deporte en general siempre y cuando se respeten como mínimo las cantidades que cada cual recibe por tanto yo quería aprovechar para hacerle simplemente esa reflexión aprovechar también para decir que el presupuesto de servicios sociales también aumenta más de 6 millones de euros respecto al año pasado o sea que el presupuesto de servicios sociales es más alto en los últimos 8 años del cabildo insular de Gran Canaria va a ser el de 2013 lo digo porque también salen otros diciendo que es que poco menos que hoy en día pues entonces hay que eliminarlo todo y destinar directamente a servicios sociales bueno también aumentamos el presupuesto de servicios sociales insisto que es el más alto en los últimos 8 años y por tanto yo creo que están claras las prioridades del cabildo insular de Gran Canaria primero por supuesto servicios sociales porque es lo más demandado y después el deporte y yo con eso creo que la gente que está en el mundo del deporte es con lo que se debe quedar dicho lo cual para mí supone como consejero y como Gran Canario y como Gran Canario aunque no sea consejero aunque deje de ser consejero mañana está como está el panorama nunca se sabe deje de ser consejero mañana para mí como Gran Canario es un orgullo y una satisfacción ver que los clubes de élite de Gran Canaria los 7 clubes asociados en este caso llevan los colores de la isla y llevan el nombre de Gran Canaria por toda España de verdad se lo digo que para mí como Gran Canario es un orgullo y ojalá eso independientemente de las ayudas económicas mayores o menores que siempre intentaremos que sean las máximas posibles no se pierda nunca porque yo creo que eso da buena imagen en general para la isla y nos viene bien a todos creo que además hemos sido muy flexibles y lo vamos a seguir siendo con el tema de para que ustedes puedan mantener lógicamente sus patrocinadores y sus ayudas en los logos etcétera pero ya solamente el hecho de que lleven el nombre de Gran Canaria y que lleven los colores de la isla yo creo que ya supone un gran avance y yo sinceramente me siento especialmente satisfecho de haber rascado este dinero para la asociación del club que sé que les hace muchísima falta y que a su vez ustedes hayan logrado ir bueno pues equiparando esas equipaciones no obstante esperamos de cara al año que viene pues seguir con la colaboración y seguir avanzando para que ya no solo la primera equipación sino que porque hay veces que los veo yo los sigo más de lo que ustedes se creen y los veo en entrenamientos y en otros partidos y tal y tienen todavía digamos que tienen una primera equipación ya unificada tienen otras que no lo están tanto pero bueno que deseo del Cabildo Gran Canaria que puedan estar lo más unificados posible que puedan desarrollar una gran temporada como están haciendo en general con todo el esfuerzo del mundo y saben que cuentan con la colaboración de la consejería Tienen que pasar dos o tres años difíciles sabemos que casi todos han hecho un trabajo muy bueno en cuanto a deporte base y eso nos va a salvar a casi todos también y lo mismo agradecidos mil veces y esperamos seguir siendo agradecidos todavía conmigo Gracias por ver el video.